¿Qué pretendes con todo esto, Paula? No estoy de humor para tus interrogatorios. Ey, espérate, mamacita. Tú no vas a ningún lado, no te mueves de aquí hasta que me digas qué diablos estás planeando ahora. ¿No te lo dijo Juan? Sí, 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 me contó algo. Pero yo no me trago ese cuento absurdo de que te vas a quedar a vivir aquí con nosotros todo un año como si fuéramos una familia feliz, ¿no? Qué extraño que no sientas la necesidad de tener una familia. Porque eres un niño adoptado. Yo que tú no hablaba de eso, porque no tienes ningún derecho. Me da lo mismo lo que piensas. ¿Por qué no dices la verdad y asumes que lo haces para estar cerca de Juan? Piensa lo que se te dé la gana. Vas a perder el tiempo. Ya veremos. Yo no voy a permitir que Juan y tú tengan un romance en mi casa. Mira, la verdad, así no se puede. ¿Perdón? Pues... Es evidente que él está tenso por tu presencia. Si tú no colaboras, él no se va a poder recuperar. Pues que se vaya acostumbrando. Que se vaya acostumbrando. ¿Eh? Además, escúchame bien, mira. Venga. Necesito que se recupere muy pronto. ¿Eh? ¿Bonita? ¿Bueno? Hola, mi amor. Estaba ansioso porque me llamaras, Paola. Por Dios, amorcito. Ni que tuviéramos tanto tiempo separados. ¿Estás todavía en Houston? Por supuesto, Carlos Daniel. Ay, me lo he pasado de médico en médico. Y creo que todavía no termino mis chequeos. Estoy loca por regresar a México. No has andado de fiesta. Mi amor, ¿cuáles fiestas? Las citas con los médicos son siempre muy temprano. A las nueve ya estoy dormida. ¿Y los niños? ¿Cómo están? Extrañándote tanto como yo. ¿Sabes? Estoy comprando regalitos para todos. Hasta para Estefanía con todo y que no le caigo bien. Paola, no me acostumbro a estar sin verte. A mí me pasa lo mismo. Me siento perdida sin ustedes. Sin ti. A pesar de lo mucho que nos disgustamos y nos peleamos. Sabes muy bien por qué peleamos, Paola. Si tú... No, no, no. Por favor, Carlos Daniel. No vayas a empezar. Te adoro. Y yo a ti. Regresa pronto. Sí, sí. Regresaré pronto. Adiós, mi cielo. A lo mejor puedo hacer realidad mi deseo. ¿Por qué no? Y mi doble me va a ayudar a conseguirlo. La tal Paulina me va a ayudar a alejarme por un tiempo de mi marido. ¿No ha observado ningún movimiento en la paciente? No, doctor. Ninguno. ¿Qué caso tan extraño? Usted siempre ha dicho que hay casos incomprensibles. Este es uno de ellos. Sí. Aquí no podemos hacer nada por esta pobre mujer. Voy a tener que decirle al señor Bracho que se la lleve a su casa. Claro, si no reacciona va a preferir dejarla aquí y que nosotros la cuidemos. ¿Ya la inyectó? Voy a hacerlo ahora, doctor. Bueno, Elvira, esté pendiente de cualquier reacción, por mínima que sea, y me la comunique enseguida. Sí, doctor. ¿Es verdad? Lo tengo confundido, pero ya lo oye usted, ya hay que empezar a reaccionar poco a poco. Nuevo modelo, listo para estrenarse. Y solo por un millón y medio. Te doy un millón y te ofrezco publicidad en mis estaciones de radio. No, no. Necesito lana para llegar a la alcaldía. Tú lo sabes. Error. Para llegar a la política se necesita tener buena imagen. Y tú tienes muy mala fama. La fama se contagia. Y he seguido todos tus consejos. Invite a cenar a mi casa a Rafael Zavala, que me puede dar muy buena publicidad en sus palenques. Su papá tiene muy buenas relaciones con los sindicatos. Pero fíjate con qué les vas a pagar. Ellos son cantantes muy famosos. Y muchas veces el dinero no alcanza para motivar a la gente. Tengo algo que le puede interesar. Y por otra parte, el cantantito que hizo sufrir a tu hija se muere mañana. ¿Y ese favor es por todos los consejos que te he dado? Es para convencerte que me des el millón y medio por las armas y que Julio César se muera a más tardar mañana. ¿Qué te pasa? Que me largo. Ya no aguanto. ¿Piensas dejar plantado a Rafael y a la disquera que te contrató? ¿Cómo quieres que me pare en esa disquera? ¿Que le vea la cara a Mateo? ¿A su papá? ¿A su hermano? ¿Sabiendo que tú mataste a Julio César? Esto es un negocio y tú siempre lo has sabido. Yo te metí a este mundo. Me costó tiempo, trabajo y muchas relaciones. Y no lo hice para que lo tires a la basura. ¿Y qué quieres que haga? Me vas a tener que matar. Porque no puedo hacer lo que me pides. Yo te quiero mucho como para lastimarte. Tú solita vas a hacer que todo regrese a la normalidad. Muy pronto vas a entender de lo que estoy hablando. ¿Me entiendes? Salte de mi cama. Aquí solo hay alguien que puede quitarle un hombre a una mujer. Es el colmo que ya tengas a tu amante metida aquí. Ni siquiera estamos divorciados. Hace mucho perdiste tu derecho a pedirme cuentas o a exigir nada. Te lo exijo porque tú eres el que no me ha dejado libre. El que todavía quiere conservarme como su esposa. Te dejé ir de esta casa. ¿Qué más quieres? No voy a hablar en frente de... esta... tú te me largas pero ¿cómo vas? A mí no me hablas así cuando tú eres... Yo soy la esposa de Héctor y sigo siendo la señora de esta casa. Así que te me largas ahorita mismo. ¡Órale! Te exijo que respetes a Elena. ¿Qué la respete? Héctor, por favor. ¿Cómo te atreves a traerla a mi casa? A revolcarte con ella en mi cama. A lo menos te lo hubieras llevado a un motel, ¿no? Tú y yo tenemos que hablar en cuanto a esta mujer suela. A mí no me dices, mujer suela. Ya te escuché suficiente como para permitir que me sigas armando teatritos aquí. Además de golfa, digna. Ese papel no te queda y menos ahí encueradote en mi cama. A la que no le queda el papel de esposa ofendida es a ti porque solo estás haciendo esto para hacer sentir mal a Héctor. ¡No me digas! Sí te digo. ¿Y tú qué vas a hacer, Héctor? ¿La vas a defender a ella o a mí? ¿Es así como pretendes arreglar las cosas conmigo? ¡Suéltame! ¡Lo puedo explicar! ¡Es lo que estoy esperando, Rubí! ¡Lo vi por casualidad! ¡Habla de una buena vez porque los celos me están matando! ¿Estuviste con Alejandro, Rubí? ¿Te acostaste con él? Héctor, ya te lo dije. Entre Alejandro y yo no hubo nada, absolutamente nada. Júramelo. Aunque la sola idea de imaginarte con él me vuelve loco. Tranquilízate. Alejandro me buscó y me pidió que me casara con él, pero yo no le hice caso. Por eso me regresé aquí contigo. ¿Es de verdad? ¡Contesto! ¡Me necesito saberlo! Héctor, ya te lo dije. Yo nunca me he acostado con Alejandro. ¿Y por qué no ocultaste que no estuvo ahí? Por esto. Por estos celos tuyos enfermizos. Serías capaz de matarnos. ¿Te has envolvido? ¡Si descubro que me fuiste infiel, ¡te mato! ¡Páñese este momento tan importante para nosotros! Yo estoy esperando un hijo tuyo, Héctor. ¡Tuyo! ¡Tuyo! Como ya habíamos quedado. Vamos a ir con un ginecólogo para saber cuándo nace nuestro hijo. Lo que quieres saber es cuánto tiempo tengo de embarazo. ¡No fijas! Y aunque no lo reconozcas, me ofende lo que piensas. Pero está bien. Mañana a primera hora me voy a hacer todos los estudios que... ¡Juntos! ¡Vamos a ir juntos! ¡Juntos! 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 No necesito una cabaña que nunca voy a usar. Perdón, señor, pero eso tendrá que decirlo doña Gabriela que es la que nos contrató. Ni ella ni yo nos contratamos. Fue el arquitecto. ¿Por qué me cae mal desde que llegaron a esta casa? ¿Lo oyen? Ya mi hermano y compórte ese señor puede decirnos las cosas de otro modo. Nosotros también merecemos respeto. Me viene a hablar de respeto un pobre infeliz como usted. ¿Quién se cree que es? Un hombre que no está dispuesto a aguantar insultos. Si quiere que terminemos la obra lo hacemos ya mismo pero no tiene por qué faltarnos al respeto. Usted usted es el que peor me cae, ¿sabe? Así que se va largando si no lo he hecho a patadas. Inténtenlo. Con gente de su calaña hago lo que me venga en cana. ¡Juntos! ¡Fuéltenlo! ¡Fuéltenlo! ¡No ves que no está bien! ¡Fuéltense! ¡Fuéltense, pobre hombre! Se largan ahora desgraciados o los he hecho a la fuerza. Juan, ¿cuál le pasa algo? Juan, señor Escandón. Señor, señor Escandón. Señor Escandón. No, 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 no crean que van a engañarnos con ese cuento ridículo. Oscar enredó a Jimena para dañarla y usted hizo lo mismo con mi esposa. No le importó que estuviera casada para engañar a la miserable Mita. No es cierto, señor. ¿Dónde las tienen escondidas? ¿Me dicen ahora mismo o no respondo? Si cree que mentimos, dispare. No respondas por mí, Juan. Es la primera vez que esté en mi amenaza. Es que le tengo miedo. Esta vez ahorita no va a detenerme. De eso puedes estar seguro. Fernando no lo haré. Pero yo sí. Guarda el arma, Fernando. No, Gabriela. Tienen que confesar dónde las tienen. Si no están en esta ratonera, las ocultaron en otro lado. ¡Escondido! Jessica Beltrán? Soy Norman Estrada. Mucho gusto. ¿No pensará que voy a llevar una tarjeta de una gente de la T a mi casa? No soy tonto. Es una tarjeta de asesor de seguros. Además, estamos aquí para hablar de lo que usted tiene para contarnos. Soy esposa de un narcotraficante y quiero entregarlo a la T a. Quiero la recompensa que están ofreciendo por él. ¿Cómo se llama su esposo? Lo único que le puedo adelantar es que es un pez gordo. Si es tan importante como usted me dice, puedo lograr que el fiscal le dé muy buenas garantías. Bien. Lo que quiero es la mayor parte de la fortuna de mi esposo. Exactamente quiero el 80% porque estoy esperando un hijo de él y necesito garantizarle el futuro. Jessica, necesito saber el nombre de su esposo. Si está en la lista de los más buscados de la tía, ahí tiene oportunidad para quedar con la fortuna. Mercedes Barrera. ¡Nadie se mueva o se muere! ¡Quietos! Usted no va para ningún lado. ¡Tire el arma al piso! ¡Ya la dije! ¡Muévase! ¡Tire el arma al piso! ¡Hágase a un lado! ¡A un lado! ¡No! ¡Darie! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Maldito, Chalo! ¡Maldito, mil veces, maldito! ¡Maldito, mil veces! ¡Maldito, mil veces, maldito! 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 ¿Eso sería una pena? Te aseguro que estoy desarmada. Puedes venir a comprobarlo si quieres. ¿Qué haces aquí? Yo vine a ver con Cayetana, que está tomando unas copas con mi padre, y me dije, ¿por qué Leonardo tiene que estar tan solo? ¿Qué demonios quieres? Esta vez no te voy a pedir nada a cambio, pero llevo mucho tiempo adito de frutas. Y una vez me dijiste que cuando quisiera proteínas podré buscarte. Tira, no es momento, Isadora. Viene con Cayetana. Ella está con mi padre, y se lo está pasando con mi padre. ¡Cállate! ¡Cállate, que tú me pusiste a tu hija más deja de plata! Después que fue mía y me casé con ella, fui yo. Fui yo, no me mires así. Fui yo el que la hizo mía y no pudo evitarlo. ¡No! ¡Cobarde! ¡Eres un cobarde, Montalvo! ¡Eres un cobarde! ¡No fuiste el desgraciado que abusó de mi hija! ¡Paro, maldito! ¡No! ¡No! ¡Su fiesta deliciosa! ¡Deliciosa, Gallardo! ¡En aquella fiesta! ¡Con su actitud de niña rica y con ese habladito estúpido! ¡Pero le enseñé lo que es un macho! ¡Nunca supo que fui yo! ¡Luego me casé con ella! ¡Escucha, Gallardo! ¡Me casé con ella! ¡Y la hice mía! ¡A ayudarla a superar el trauma! Solo me faltaron tus otras dos hijas. Pero Sofía y tú fueron mías. ¡Y para que sepas la verdad antes de mandarte a que se te queme el trasero en los carbones del infierno! ¡Yo fui el que saboteó el avión de tu maridito! ¡De tu muñequito! ¡De Ignacio! ¡Pero me porté bien! ¡Te hice viuda! ¡Pero te hice el favor! ¡Te di el honor de casarte conmigo! ¡Eres un maldito asesino! ¡Mataste a casa! ¡El padre de mis hijos, mi amor! ¡Pero! ¡Escuchaste, Gallardo! ¡Escuchaste! ¡Fuiste el segundo! ¡Cayetana! ¡Cayetana! ¡No! ¡No! ¡Gallardo, te gané! ¡Ja, ja, ja! ¡And now! ¡And now! ¡When the whole world has red to light, I just tell you once again! ¡No, it's bad! ¡No, it's bad! ¿Con qué derecho decidiste abandonarme y ahora esperas que no te odiee? Y que no detestara a a mi tía Mónica, la buena Samaritana! No estoy diciendo que has sido una buena madre. Estamos hablando de que tomé la decisión más difícil con tal de no hacerte daño. No me enorgullezco de lo que hice, Lena. Para mí también fue muy difícil. ¡Ya! ¡Ya! Deja de hacerte la madre abnegada. Eso es justamente lo que no soporto de ti. Que creas que fue lo mejor que puedes hacer. Que te sacrificaste por mí todas estas estupideces con las que siempre me sales. ¿Y eso justifica que hayas matado a tu tía? Cualquier cosa que yo haya hecho basta para cometer un acto tan asqueroso y tan horrible. En parte. Pero también está la herencia, la empresa y las regalías de su música. Dijamos que fue un poco de resentimiento, un poco de ambición y otro poco de celos. ¡Ya no seas cínica, por Dios! ¿Qué haces? Yo creo que hay otra vez desde hace muchos años, querida tía. Mejor siéntate. En unos minutos te va a explotar el corazón. Y no hay nada que puedas hacer. ¿Por qué? Hay muchas razones. La primera es que me estorbas. La segunda es que no me vas a quitar otra vez al hombre que quiero. Y la principal es que te odio. Sí, tía. Me trajiste a esta casa, me apartaste de mi mamá para ser una extraña. La hija de tu hermana, la loca, la arrimada. Y ahora no sé más que una criada fina para ti. Dime. ¿Parece justo que tú y tus hijas lo tengan todo y yo nada? ¿Eh? ¿Te parece justo que a ti todos caigan a tus pies? Dime. ¿Que a ti? ¿A ti te amen? ¿Y a mí me hagan a un lado? ¡Conténtame! Me cansé de ser la asistente de Mónica Serrano. ¡La asistente de Mónica Serrano! Pero nunca más, tía. No voy a volver a vivir bajo tu sombra. Nunca más. No, 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 no